¿Qué es el Congreso de Mar del Plata? ¿Qué es el Congreso de Mar del Plata? ¿Qué es el Congreso de Mar del Plata? La verdad que es una oportunidad única y estoy muy agradecida con Darío y toda su comunidad, la verdad que hermoso. Todo lo que prometió se cumplió, estuvieron pendientes de los chicos, les solucionaron todo y cada uno de los problemas que fueron surgiendo, obviamente como experiencia todo nuevo, así que de corazón muchas gracias. Hermoso, me imagino que se han divertido muchísimo, nos han mandado bastantes fotos hermosas, que estaban divirtiendo, que estaban pasando la joya, agradecida total. ¿Emocionada? Ay, sí. Feliz, feliz de que regresó mi hijo y bueno, contenta porque ha venido muy feliz, contento. Muchas gracias a toda la Intendencia. La verdad, la verdad, muy emocionada. Muy emocionada y muy agradecida por todo el señor Intendente y el gobierno que hace posible que nuestros hijos puedan conocer lugares que capaz que los papás no les podemos brindar. Muchas gracias. Cumplió todas las expectativas que teníamos todos y bueno, fue un viaje muy lindo y fue una muy linda experiencia para todos. Muy emocionado, muy contento. Muchas gracias por lo que hicieron posible este viaje. La verdad que las chicas la pasaron muy bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy lindo todo, muy hermoso, muy linda la experiencia.